El grupo de reclusos del Centro Penitenciario y Carcelario de Sonzón adelantan actualmente una protesta por las condiciones de hacinamiento que se vienen encontrando en estos momentos. Representantes de los familiares de estos reclusos denunciaron varias de las irregularidades que se estarían presentando al interior de este centro carcelario, el cual presenta actualmente un hacinamiento que supera el 300%. Hay como para 75, ahora hay como 250 presos, no hay caspete y no les dejan entrar tampoco nada, hay brotes de hemorroides y brotes así de alergia por falta de higiene y no hay expendio, los encierran de 3 a 4 de la tarde, los rancheros orinan en unos frascos porque no los dejan salir al baño. Yo quiero que se coloquen las manos en el corazón las autoridades de acá, la directora de la cárcel, que se conmueva de los presos, queremos hacer un clamor en grande para que hagan algo por los presos, que no los dejen así. Entonces los que tenemos seres allá estamos muy preocupados, los que no tienen allá presos también, están muy dolidos por esa situación que se presentó ahora en la cárcel. Sobre esta situación, Nelson Fernando Gómez Gómez, personero municipal, brindó la siguiente información. Los internos del establecimiento carcelario del municipio de Zunzón tuvieron una iniciativa frente a unas reclamaciones que se están haciendo frente al establecimiento carcelario, de inmediato las autoridades, la personería municipal, las directivas del INPEC, todas las personas encargadas nos reunimos con los internos, nosotros dialogamos con ellos frente a las peticiones que estaban realizando que tenían que ver con lo que dentro del establecimiento se conoce como caspete o que técnicamente se conoce como expendio, allí porque faltaban algunos elementos, eso a raíz de que como la población carcelaria ha aumentado un poco, entonces se agotó el presupuesto, pero ya se hicieron todas las gestiones, se hizo el proceso de concertación con los internos y con la guardia y con la dirección del INPEC para que esta situación se subsanara. No hubo ningún motivo, no hubo ninguna situación que alterara el orden porque de manera inmediata se le dio solución a sus reclamaciones o a sus inquietudes. De igual forma, se refirió a las acciones que se adelantan actualmente con el fin de contrarrestar dicha situación. Nosotros hemos manifestado a las diferentes autoridades, a la Defensoría, a la Procuraduría, a las Unidades de Derechos Humanos que nos preocupa el tema de asignamiento que se está llevando en el municipio de Sonzón y que eso va generando algún tipo de problemáticas al interior del establecimiento. En este momento se está programando una visita por parte de la Defensoría del Pueblo con la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Derechos Humanos para visitar el establecimiento, ingresar al establecimiento, ver las condiciones de reclusión, las condiciones locativas, las condiciones de seguridad y así levantar un informe, un diagnóstico sobre cómo está actualmente este centro penitenciario. El personero municipal hizo un llamado a los familiares de las personas allí recluidas para que cumplan con las normas exigidas por el INPEC durante el horario de visitas, lo cual garantizaría la agilidad en su ingreso y por consiguiente un mayor tiempo en compañía de su ser querido.